La verdad es que cualidad va a estar, hoy es una parte de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad, sin inquietud, es nada, habrá ser que cantaste de dualidad, que barbaridad, yo para que sale claro, lo normal es lo raro, estaré asomado, en mi nuevo espacio siento y apurado, si no me hago un intento, la facha de un perspectivo, no tengo ni aprobado, siempre hago lo que quiero, no puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar, no tengo ni otro mal, y gracias a Dios soy Andeo, No consigo empleo por mi cara que le voy, en un momento de ser nuevo, pero si espero, desafiero, si quiero ver el partido en el dedo, ya está, falta mi buena, esta vida me va a matar, mi corazón vacío, eso toca, no sé si a mi mamá, Se le dijo una vez, el padre de la paz, se asesinaba a caer, es lo malo de ser bueno, en ese mundo cruel Mucho respuestas, circunstan, preguntas, nadie contesta, porque cuesta, se parece de una mala junta, y me contradicción, dice que me equivocaría, y hay como me equivoco, que tú no estás, perdón, si mi mente queda rata, veo todo negro, mucho linda la alegría, me despimo, no me alegro, un socio cuando dijo a su mujer meñada, el otro no me deja tiempo para nada, mi pobreza me contada, se me separa todo de la espalazada, Ya está, cuando digo a su mujer, esta vida me va a matar, mi corazón vacío, eso toca, no sé si a mi mamá, Se le dijo una vez, el padre de la paz, se asesinaba a caer, lo malo de ser bueno, en ese mundo cruel Lo malo de ser bueno, le dijo una vez, el padre de la paz, se asesinaba a caer, lo malo de ser bueno, en ese mundo cruel Primero, su padre de la paz y tal, con él con ella caballeros, tieneña de la paz, se asesinapos Por México, algo en el mundo strikes, por allá de la paz, es lo malo de ser bueno, La caricia músico no se vuelve un símbolo vicioso, sí cauqueoso y tiro seguro que todo es dudoso Es así, todo tengo un recogado por las que van a burlar Los romanas de un Però, queurgence de mi vida, es el más fuerte que yo César cuanta mi 믿ad es la vida de más alta Mi corazón vacío, no soporta una ausencia más Y sé que vivo una vez Que no venden la fuerza asesinada Para dar el sol a donde ser bueno En este mundo tú eres Ya está, cuenta mi verdad Esta vida me va a matar Por eso vacío, no soporta una ausencia más Y sé que vivo una vez Que no venden la fuerza asesinada Para dar el sol a donde ser bueno En este mundo tú eres Es lo malo de ser bueno En este mundo tú eres Es lo malo de ser bueno En este mundo tú eres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!